Tekken 3 Diez años después del segundo torneo del Rey del Puño de Hierro, Jun Kazama vive con el hijo que tuvo junto a Kazuya Mishima. Jin Kazama fue criado y entrenado en secreto por su madre. Un día reciben la visita de Ogre, un antiguo dios azteca del combate que busca el poder dentro de cada peleador. Tras matar a King y dejar a Bike en coma, fue a por Jun Kazama a quien también mató. Jin no pudo defender a su madre y este siguió las órdenes que ella le dio antes de morir. Debería encontrar a Heihachi Mishima, quien entrenaría a Jin con la intención de capturar a Ogre. Para llamar la atención de Ogre, Heihachi organiza el tercer torneo del Puño de Hierro, al que se presentan Anna Williams, Heihachi Mishima, Lei Wu Long, Nina Williams, Paul Phoenix, Yoshi Mitsu, Brian Fury, Dr. Yepeto Botsconovich, Eddie Gordo, Gong, Gang Jack, Hoarang, Jin Kazama, Julia Chang, King, Kuma, Forest Lau, Mokujin, Panda, Tiger Jackson, Lin Xiaoyun y por supuesto Ogre. Es Paul Phoenix quien vence el torneo tras vencer a Ogre en la final, pero tras esto Ogre se transforma en True Ogre, quien vence rápidamente a Paul y es vencido posteriormente por Jin Kazama. Tras esto, Heihachi intenta asesinar a Jin para evitar problemas en el futuro con el gen demoníaco, lo cual tan solo despierta el gen demoníaco que había en Jin.